El MIFIC realizó la inspección semanal a los mercados del país para constatar los precios y estabilidad de los principales alimentos. 24 productos de la canasta básica que son comparados en relación con la semana anterior. El comparativo arroja que esta semana son 12 los que mantienen estabilidad, 3 bajaron y 9 aumentaron. ¿Qué productos mantienen estabilidad en sus precios? El arroz de la calidad 70-30, los frijoles rojos, el maíz blanco, la azúcar sulfitada, el aceite a granel, la posta de res, la posta de cerdo, la pierna de pollo, el muslo de pollo, la pechuga, el huevo grande, el huevo mediano y el pan. Durante el informe semanal hicieron referencia a otras informaciones de interés. Nosotros andamos averiguando dónde está este laboratorio clandestino, porque ya se sabe que se están vendiendo en alguna farmacia y como ya se le avisaron a la farmacia por parte del laboratorio, pues lógicamente están apartando este tipo de productos. Esto sí es peligroso porque daña la salud de los ciudadanos nicaragüenses. Creo que los ciudadanos, si se dan cuenta de esto, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo para evitar que se siga vendiendo este producto que está alterado. A continuación, el precio del gas butano en sus diferentes presentaciones, precios oficiales para el departamento de Managua. El de 10 libras, 97.50. El de 25 libras, 230.25. Y el de 100 libras, 1.059 Córdoba. Ese es el costo de los tres tanques de gas. Dariela Falcón, Multinoticias.